¡Que Puma! ¡Acompáñame a Paz! ¡Que Puma! ¡Acompáñame a Paz! Todo tú Eres quien te ilumina Y te quiero transformar Y aún recuerdo en su vida En los momentos más difíciles Y aún recuerdo en su vida En los momentos más difíciles Y aún recuerdo en su vida 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 Y aún recuerdo en su vida